¡Hola a todos! Yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy les voy a compartir cómo es que hice el maquillaje ahumado que les mostré el otro día en mi Instagram y les gustó un montón, lo cual me pone súper contenta. Aquí la pieza clave de este maquillaje es esta paletita. Y en realidad los tonos que vamos a estar utilizando para este maquillaje son este, este y este. Estos tres tonos van a ser los principales. Lo primero que hay que hacer es ponernos una prebase para las sombras. En mi caso yo ya llevo varios meses utilizando correctores en lugar de una prebase como tal y me ha funcionado bastante bien. Lo primero que voy a hacer es poner un tono hueso, que va a ser este, y ese lo voy a aplicar en mi huesito de la ceja y en el interior de mi párpado móvil. Lo siguiente es tomar el primer tono de transición y para eso voy a utilizar este tono que es como un color piel. Y lo que pasa con estas sombras en mi experiencia es que siento que con estas sí hay que tener el cuidado de estar poniendo tonos de transición y estarlos difuminando súper bien. Es decir, hay otras paletas que yo tengo en las cuales, por ejemplo, podría poner este tono y simplemente difuminar y difuminar hasta crear un ahumadito muy bonito, pero aún así tendría profundidad y todo. Yo les sugiero que si van a usar esta paleta, se tomen su tiempo y busquen unas brochitas que tengan para dedicarle un poquito porque estas sombras no son de las que hay, me lo pongo con el dedo, lo difumino y ya está. Al menos en mi experiencia, ¿no? Voy a estar utilizando este tono que es como un cafecito mate quemado. Por alguna razón en mi teléfono los cores... los cores, perdón, portugués, se me... ya. Y voy a empezar a ponerlo. Y aquí es cuando necesitan empezar a armarse de paciencia. Igual esta brochita no la estoy agarrando de tan cerca. Para que la aplicación sea más obesita. ¿Ok? Entonces ahí está. Y vamos a ir tomando más y más hasta obtener la intensidad que queremos. Y vamos a ir difuminando, claro está. Para difuminar voy a estar utilizando esta brochita. Ahí está. Esa brochita es la que voy a estar usando para difuminar. Y esta no se difumina tan tan fácil como yo quisiera, pero créanme que el poner el tono piel abajo nos va a ayudar a difuminar mejor todo esto. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro. Ahora voy a cambiar de brocha y la razón por la cual voy a cambiar de brocha es porque yo no tengo una de esas rueditas en las cuales puedes limpiar tu brocha. O sea que es como una esponjita. Digo, podría limpiarla como aquí en el dorso de mi mano e intentar quitar el color y demás. Pero para más rápido simplemente voy a tomar otra brocha y esta, no sé si se alcanza a notar, pero es más sueltita que la de cerdas cafés. Esta es menos densa. Nuevamente, así, una y otra vez. Y eventualmente esto estará más difuminado. Ahora vamos a poner el siguiente tono más oscuro que es este café de acá abajo. Y para eso pueden utilizar una de estas brochitas de lápiz que les mostré. O podemos incluso utilizar esta misma que utilicé en el tono anterior. Yo voy a utilizar esta misma. Y también el hecho de que ya tenga el tono anterior puede ayudar a que se difumine más fácil. Y este tono siento yo que es el más difícil y el que queda más parchoso. Como que no se aplica tan uniformemente. Y hay que tenerle paciencia. Y tampoco pigmenta tanto, lo cual nos puede ayudar un poquito, pero... Creo que ahí se alcanza a notar. Y voy a tomar esta brochita, que es la que estaba usando antes. Voy a empezar a tratar de integrar todo. Y ahora sí, amigas, creo que aquí el gran truco es la paciencia. Bueno, amigas, no estoy segura de cómo se esté apreciando en el teléfono. Así que tendrán que confiar en mí. Y tendrán que confiar en que les digo que ya está bien difuminado. Y lo siguiente va a ser tomar el tono negro. Pero eso lo voy a aplicar en la esquina externa. Y es poquitito. Y miren, creo que ahí... Ajá, vean. En la cámara del teléfono se alcanza a ver que queda como súper parchoso. Ajá, y pues ese es el detalle con... Con estas sombras. Que la verdad sí se ve parchoso. Y para integrarlo voy a tomar esta brochita, que es la que vengo usando desde el inicio del video. Del video. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Y voy a pasarlo por encima. Y creo que en la cámara del teléfono se alcanzan a ver todas las parchosidades. Ese es el ojo con sombra negra. El ojo sin sombra negra. Entonces creo que sí se alcanza a apreciar un poquito más de profundidad. Yo la verdad no soy fan de la sombra negra. No me gusta. Y la uso lo menos posible. No sé qué me picó que la quise usar en este maquillaje. Otra vez, tomo esta. Y vamos a tomar otra vez esta. Porque nunca está de más. Difuminar una vez más. Ahí está. Y creo que eso es todo. Por los tonos oscuros. Y ya simplemente voy a reaplicar el tono hueso. Aquí al principio. Y voy a intentar iluminar los bordecitos. Creo que ya sí voy a dejar el maquillaje de ojos por el momento. Y voy a continuar a ponerme base, corrector y todo eso. Y ahora sigue el polvo. Y voy a estar utilizando este de macaria. Es que con esta brochita plana voy a tomar polvo. Y ven que son los bordecitos. Y ven que son un montón. Puedes acudir en la tapita. Y mucho sale volando. Sí. Pero otra buena parte se cae en la tapita. Aquí no había nada. Ok. Entonces lo vuelvo a tomar. Entonces ahora simplemente lo aplico a toquecitos. Y no crean que me he olvidado de la línea inferior de las pestañas. Voy a volver a tomar los tonos que utilicé en los ojos. Simplemente voy a tomarlo. Voy a ponerlo debajo de la línea de las pestañas. Y lo que voy a hacer es que voy a unir la línea de las pestañas con esta parte. Ahora si se fijan. Yo limpié y quedó como muy tosco ese borde. Pero está bien. Porque yo con esta brochita que tiene poquita sombra. Voy a como unir los bordes de ambas. Y ya va a quedar como difuminadito. ¿Ven? Bueno a mí me gusta. Y ahora si ustedes quieren. Pueden tomar un poquito de la sombra negra. Y también ponerla en la línea inferior de las pestañas. Esto es nuevo para mí. Yo creo que lo voy a dejar así. Yo creo que lo voy a dejar así. Ya por último fuera de cámara pues me puse pestañas y rímel. Porque soy un desastre poniéndome pestañas postizas. Pero aguanto. En los labios simplemente me puse un gloss. Me puse este de Fenty. Gracias por ver este video. Si les gustó por favor denle deditos arriba. Y recuerden que se pueden suscribir también en el botoncito que está aquí abajo. Y me interesa saber qué les gustaría ver en próximos videos. Déjenmelo por acá abajo en la sección de comentarios. Y por ahí vamos a andar platicando. Para ya no estar hable y hable. Eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto.